hola amigos de youtube hoy les traigo un vídeo sobre un ave que siempre marca la llegada de la primavera en esta zona del hemisferio como es argentina bueno el vídeo es un poco largo completo y bueno vamos con él para verlo la golondrina común Irundu rustica es una especie de ave paseríforme de la familia Irundinidae de hábitos migratorios se trata de la golondrina con la mayor área de distribución del mundo habita en europa asia áfrica américa y parte de australia existen seis subespecies de golondrina común que se reproducen a lo largo del hemisferio norte cuatro de ellas son fuertemente migratoria y sus cuarteles de invernada cubren gran parte del hemisferio sur llegando a argentina central sudáfrica y el norte de australia su vasta área de distribución y enorme población implican que la especie se encuentra fuera de peligro de extinción pero no quita que pueda haber decrecimientos poblacionales es un ave pequeña el macho adulto de la subespecie nominal mide entre 14 y 19 centímetros de largo incluyendo los 2 a 7 centímetros de las alargadas plumas de la cola tiene una envergadura de entre 32 y 34,5 centímetros de ala a ala su parte superior es azul metálico y su frente barbilla y garganta rojizo una gruesa franja azul oscura separa la garganta del pecho y abdomen las plumas externas de la cola son alargadas lo que le brinda el distintivo aspecto profundamente ahorquillado de la golondrina presenta una línea de manchas blanca a lo largo del extremo de la parte superior de la cola la apariencia de la hembra es similar a la del macho pero las plumas de la cola son más cortas el azul de la parte superior y de la banda del pecho es menos lustroso y el pecho y abdomen son más pálidos el juvenil es más marrón y exhibe una cara rojiza más pálida y partes inferiores más blanca carece de las plumas largas de la cola como la de los adultos la golondrina común es un ave de campo abierto que normalmente utiliza estructuras contribuidas por el hombre para reproducirse y con consecuencia se ha diseminado con la expansión humana construyen nidos en forma de taza con bolitas de barro en granero y construcciones similares suele volar en conjunto la golondrina común se alimenta típicamente a siete u ocho metros por encima de aguas poco profundas o del suelo a menudo siguiendo animales humanos o maquinaria agrícola para atrapar los insectos abullentados por el mismo pero ocasionalmente captura sus presas de la superficie del agua paredes o planta las moscas mosquitos saltamontes grillos libélula escarabajo y otros insectos voladores componen el 99 por ciento de su dieta se reproduce en la región holártica desde el nivel del mar hasta típicamente los 2700 metros pero los 3000 metros también en el cáucaso y américa del norte sólo está ausente y sólo está ausente en los desiertos y las regiones frías más setemtreo anales de los continentes su área de distribución reproductiva incluyen américa del norte norte de europa asia nord central norte de áfrica medio oriente sur de china y japón migra a sudamérica asia meridional indonesia y micronesia la muda de las plumas de vuelo tienen lugar en los cuarteles de invernada lo que dificulta la identificación de la subespecie en invierno a diferencia de los vencejo las golondrinas se pueden posar horizontalmente ya que con la longitud de sus patas le proporcionan un apoyo adecuado para iniciar el vuelo de nuevo desde el suelo el hábitat preferido de la golondrina común es el campo abierto con vegetación baja como pasturas prados y terrenos agrícolas preferentemente con agua en la cercanía esta golondrina evita áreas de vegetación densa empinadas o muy urbanizada las golondrinas comunes se reproducen generalmente entre mayo y agosto pero esto varía mucho según el lugar pueden reproducirse ya en la primera temporada reproductiva posterior a su nacimiento generalmente las golondrinas jóvenes no depositan tanto huevos como las adultas estas aves asedian a intrusos tales como los gatos y aves que se aventuran en las cercanías del nido volando muy cerca de estos depredadores el parasitismo depuesta por parte de tordos cabecicafe en américa del norte y de los cucos de eurasia es infrecuente al menos en lo que respecta al tordo cabecicafe se han registrado casos en los que el polluelo parásito fue criado exitosamente y luego y logró abandonar el nido lo que demuestra que la golondrina común es un huésped adecuado para esta especie los individuos de ambos sexos defienden el nido pero los machos son muy agresivos y territoriales las parejas que se han reproducido exitosamente pueden durar varios años por otro lado las relaciones fuera de la pareja son comunes por lo que esta especie es genéticamente polígama en ocasiones los machos vigilan a las hembras activamente para evitar ser engañado y pueden emplear llamadas de alarma falsa para interrumpir intentos de relacionarse entre sus parejas y otros machos el prolijo nido en forma de taza es ubicado sobre una viga vertical adecuada es construido por ambos miembros de la pareja aunque más a menudo por la hembra siendo recolectada la bolita de barro en sus picos y recubiertas con pasto y plumas las hembras depositan de 2 a 7 huevos por lo general 4 o 5 también blanco con manchas rojizas en europa la hembra se encarga de casi toda la incubación pero en américa del norte el macho puede incubar hasta el 25 por ciento del tiempo el periodo de incubación es normalmente de entre 14 y 19 días a lo que se suman otros 18 23 días antes de que los pichones abandonen el nido los pequeños ya voladores permanecen junto a sus padres y son alimentados por ellos durante alrededor de una semana para la segunda semana después de haber dejado el nido los polluelos ya se han dispersado y a menudo viajan a otras colonias de golondrina las golondrinas comunes alimentan a sus pequeños con insectos comprimidos en una bolita que es transportada al nido en la garganta del adulto en ocasiones los polluelos de la primera nidada ayudan en la alimentación de la segunda nidad normalmente en crían dos nidadas por temporada el nido en el que criaron a la primera es reutilizado para la segunda y reparado y vuelto a usar en años subsiguientes la supervivencia de los nidos duran de 10 a 15 años es común con el mantenimiento adecuado se ha registrado uno que fue ocupado durante 48 años como es sabido aquí en argentina la golondrina anuncia con su llegada la primavera y bueno pudimos ver que la golondrina es una ave migratoria en casi todo el mundo también muy popular como el gorrión como el vídeo que vimos la vez pasada bueno pueden comentar suscribirse darle like compartir bueno y será hasta el próximo vídeo